Amándote en silencio Cerraré los ojos ante la realidad Condenado cual reo Hay que pagar la culpa Por amar ciegamente Sin poner condición Lo que me estás cobrando Porque eres inclemente Es por haberte dado Un noble corazón En las ásperas huellas Del estrecho regodo Me dejaste cansado Ciego de tanto amar A pesar de mi angustia Te lo perdono todo Y aunque yo sufra mucho No te guardo rencor 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 No te guardo rencor